¿Qué tenés? ¿Hormigas en la cola que no podés quedarte quieto? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Este beso grande para Fran, para Manu y para todos los seguidores y suscriptores del canal de cuentos de la Nona Marcela. ¿Saben? El primer miércoles del mes de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Lectura en Voz Alta. ¿Sabían? Y por eso quiero, antes de que se termine el mes de febrero, aceptar el desafío de Alejandra Allende que propone que todos hagamos un poco de lectura en voz alta. Y se me ocurrió leer este cuento. ¿Se acuerdan de los cuentos de la tía Anita? Bueno, este lo tenía guardado porque es muy especial. Es la historia del mono Joaquín. Y ya van a ver, cuando termine el cuento, cuando termine la lectura en voz alta del cuento, por qué lo elegí en este momento del año en que están a punto de comenzar las clases, al menos en Argentina. ¿Empezamos? El mono Joaquín, de Ana Inés Molinuevo. ¿Qué es la tía Anita? Esta es la historia de Joaquín, un mono saltarín. Cuando la lechuza leía muy concentrada, Joaquín estaba de mucha charla. El león Fermín le enseñaba a escribir, pero el mono Joaquín se ponía a reír. Los conejos leían un cuento, mientras Joaquín andaba lejos. Joaquín era muy inteligente, pero se movía de repente. Arriba del árbol más alto, Joaquín aprendía más rápido. Las historias más bonitas, las leía acostado, con las patas para arriba. El mono Joaquín comprendió que si él se movía, aprendía mejor. Joaquín, el mono saltarín, necesitaba moverse para ser feliz. Comprender y respetar cada ritmo y estilo de aprendizaje. La historia del monito Joaquín fue inspirada en el consultorio de la tía Anita, que es psicopedagoga, en base a un niño que tiene hiperactividad. Lo llevaron a su consultorio porque no podía aprender. Se notaba que era muy inteligente, pero era imposible que se quedara quieto en la escuela. Era de esos niños que toda la gente le dice ¿Qué tenés? ¿Hormigas en la cola que no podés quedarte quieto? Ahora que están por comenzar las clases, al menos en Argentina, hago un llamado a todos los docentes, en el jardín, en la escuela primaria, en el secundario, a los profes y a los papás y mamás, que si sus chiquitos no pueden quedarse quietos para aprender, les permitan hacer como el mono Joaquín, que las historias más bonitas las leía acostado con las patitas para arriba. A veces necesitamos otras maneras. Los chicos ya no son como eran antes y tenemos que aprender a que ellos pueden aprender haciendo otras cosas y que pueden escucharnos, aunque no nos miren a los ojos. Gracias, tía Anita, por abrirnos los ojos para que todos los niños que son como el mono Joaquín puedan leer con las patitas para arriba. Les mando un beso enorme. Y hasta el próximo cuento. ¡Gracias!